¿Qué material llevo cuando voy a correr? Muy buenas corredores, ¿qué tal estáis? Yo estoy bien, ya he terminado la carrera del desafío de acorazado, que eran obstáculos. No he podido grabarla mucho y no voy a subir un vídeo de YouTube sobre ella, porque al final había muchos obstáculos, mucho barro, la cámara se estaba manchando todo el rato y lo único que pude grabar son muy pocos clips, que subí un ring a Instagram y a YouTube Shorts, por si lo queréis ver, pero un vídeo entero no lo voy a subir. Así que con la carrera terminada ya empezamos con la preparación de la media maratón, para la media maratón de Bilbao, que es a finales de octubre. A ver qué tal marca sale, yo espero hacer entre una hora veinticinco o un poquito menos, pero bueno, ya os iré informando cómo voy mejorando semana a semana. En el vídeo de hoy os quiero enseñar qué material llevo a los entrenamientos, con qué corros, reloj, pulsómetro, que eso sería lo más imprescindible. Luego también algo de nutrición, sales, agua, cómo llevo el móvil, todo eso es lo que voy a estar explicando hoy. Voy a dividir el vídeo en tres partes, que es lo imprescindible que llevo a siempre, la nutrición en carrera, que eso lo llevo solo en algunos entrenamientos o diría en Qualex, y luego material que llevo para estas semanas que está haciendo mucho calor. Entonces, sin dar más vueltas, vamos con el vídeo. Mis imprescindibles. Este es el material que llevo a todos mis entrenamientos. El material más importante, obviamente, las zapatillas. Yo tengo varios modelos y dependiendo del entrenamiento que haga, pues me pongo una u otra. Por ejemplo, estas de aquí, que tienen más amortiguación, corréis un poquito más despacio con ellas, pero bueno, para hacer rodajes está muy bien. Y luego tengo estas de aquí, que mira, como veis está la suela roja de la pista. Estas tienen placa de carbono, tienen menos amortiguación, pero bueno, ya puedes ir más rápido. No me voy a meter mucho en el tema zapatillas, pero si queréis que haga un vídeo profundizando en qué tipo de zapatillas tengo yo o por qué utilizo cada una, ponedlo en los comentarios y para las siguientes semanas hago un vídeo mucho más exceso hablando sobre las zapatillas. Otro imprescindible sería la ropa, pero no me voy a meter mucho en este tema. Al final, priorizar que no sea de algodón, que sea transpirable y que si estáis en invierno, pues que no os congeléis y si estáis en verano, pues que no paséis mucho calor. Seguimos, el reloj. Yo el que tengo es un Sunto 9, que es uno que he sacado hace unos 3 años. La verdad es que no me va mal, me costó unos 250 euros y con él se pueden hacer entrenamientos normales y también se pueden programar series. Yo el reloj lo utilizo en todos los entrenamientos, pero sí es verdad que si no os queréis gastar de momento mucho dinero, yo priorizaría antes en comprarme unas buenas zapatillas y en comprarme esto que os voy a enseñar ahora. Un pulsómetro. Esto sirve para tomarte las pulsaciones y es mucho más exacto que cualquier reloj. Se puede conectar tanto al reloj como al móvil y esto sí que me parece mucho más interesante, sobre todo si vosotros hacéis los entrenamientos basándose en las pulsaciones. Esto os lo colocáis aquí en el pecho, obviamente debajo de la ropa, y lo que va haciendo es que os va contando las pulsaciones. Un cinturón para llevar el móvil, para la música y además también puedo llevar más cosas en este cinturón como las llaves, puedo llevar un bidón, puedo llevar los ceres. De hecho ahora os lo enseñaré como quedaría llevando todo, os lo enseño al final cuando os enseñe todo el material. Y por último, mi último imprescindible serían los cascos. Yo tengo los AirPods porque aíslan súper bien, antes tenía otros que no aislaban tan bien y la verdad es que se oía un montón el viento. Visto los imprescindibles, ahora vamos con la segunda parte, la nutrición. La nutrición no la llevo en todos los entrenamientos, va a depender un poco de la temperatura que hay afuera y del tipo de entrenamiento que sea, así que os voy a enseñar qué tres cosas utilizo y cuándo las utilizo. Un bidón de agua, esto lo utilizo ahora en verano en casi todos los entrenamientos, si voy a correr más de 8 kilómetros lo utilizo porque está haciendo bastante calor. En invierno, que no sudo tanto, pues lo utilizo cuando hago rodajes de más de una hora. Este que tengo aquí es de la marca Salomon, es bastante cómodo de utilizar con el cinturón y luego os enseño cómo queda. También llevo genes, estos los utilizo cuando el entrenamiento va a ser de 14 kilómetros o más y bueno, dependiendo si va a ser de 20, pues me llevo dos genes, si solo va a ser de 15, me llevo uno. Bueno, esto depende también un poco de la nutrición deportiva que llevéis vosotros, pero los genes es muy importante y también me entran en el cinturón. Por último, las pastillas de sal. Yo esto lo utilizo sobre todo en verano, cuando voy a correr una horita o más y en invierno lo utilizo a un poco menos porque se suda menos y ahí lo utilizaría en los rodajes largos únicamente. Y vamos ya con la última sección y es el material que utilizo en verano. En los entrenamientos de verano utilizo dos cosas más, que son las gafas, estas gafas deportivas que no se caen. Y por último, el último material, una gorra. Nada, yo esto cuando voy corriendo, pues si veo que me viene el sol de frente, la pongo de esta manera y voy cambiando, casi todo el rato voy cambiando. Bien, ahora os voy a enseñar el tema del cinturón, que por cierto, este es en Saromon Pulsevent, vale unos 20 euros en Amazon, pero la verdad es que esto es súper, súper cómodo. Bien, esto como se pone es por abajo, metes los pies y te lo pones de esta forma, ¿vale? Entonces, lo que empezamos, primero, le damos la vuelta, ¿vale? Le vamos a dar la vuelta de esta forma, ¿vale? Lo primero que llevamos, aquí tiene un enganche para meter las llaves. Pues cogemos las llaves y metemos las llaves. La pastilla de sal, este, la pastilla para que no se salga, la metemos también por la parte del bidón, lo más adentro posible, ya tenemos la pastilla de sal. Bien, ¿qué más cosas? Bidón de agua, lo llenamos de agua y lo metemos de esta manera. Por una parte de atrás, todo listo. Ahora le damos la vuelta y nos vamos a la parte que tiene la cremallera. En la cremallera que llevo normalmente, pues llevo el móvil, vale, esto no es el móvil, pero con el móvil estoy grabando. Metemos el móvil y normalmente también, si tengo que llevar algún gen, pues lo meto por esta parte de aquí. Cerramos con cremallera y aquí ya no se sale nada. Y aquí ya llevamos todo lo que necesitamos para correr. Normalmente yo lo que hago, si llevo el agua, es ponerla en la parte de atrás, o sea, lo que más pesa lo pongo detrás. Si solo llevo el móvil, el móvil lo llevaría atrás para que no se esté botando mucho. Y nada, ahora me decís, bueno, pero es que si voy corriendo, ¿cómo voy a sacar el cinturón? Poco bebo y demás. Bueno, nosotros vamos corriendo, imagínate que lo que queremos sacar es el cel, pues bajamos la cremallera, sacamos el cel, cerramos la cremallera y nos lo tomamos. Y ya está, ¿vale? Y lo tiramos. ¿Qué lo que quiero es beber agua? Pues no traer el agua, lo traemos atrás, pues lo que hacemos es, giramos, sacamos el agua, bebemos y la volvemos a guardar. Claro, esto es el cinturón que lo podéis hacer si está sereno de cerramiento, que vas a un ritmo cómodo, pero obviamente si estás en carrera, pues no te recomiendo que vayas con el cinturón, utilizar los habituallamientos de la carrera, porque es un poco incómodo si va rápido sacar el cinturón. Pero ya os digo que si vais despacio, es súper cómodo, no molesta y al final puede ser más cómodo que llevar, imaginaos llevar una botella, porque en verano es necesario beber agua, pues imaginaos llevar una botella topada aquí en la van. Y hasta aquí el vídeo de esta semana, si os ha gustado os agradecería si me dejáis un like por aquí abajo y os suscribís si todavía no lo habéis hecho. Nos vemos la semana que viene con más consejos, adiós.